Se graba el corrido de Ramiro Morales, autor Raúl. Fue un buen amigo señores, al que le cantó el corrido, con la casta por delante, muy humilde, muy sencillo, cuando tomaba, jugaba, cantaba puros corridos, Morales se apeidaba, era un hombre muy valiente, un gallo de veras fino, lo recuerda mucha gente, su legado los chivitos. Siempre lo tienen presente, entregado a sus labores, dejó muchas enseñanzas, cabal de muchos valores, los Ramires fue su casa, año del 78, Ramiro ya nos dejaba. Pam 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 El ser hombre de palabra, es algo de respetarse, desde la sangre que llama, hasta la tierra que nace, así siempre fue Ramiro. Ramiro, toda su gente lo sabe, a su amada Josefina, él la cuida desde el cielo, dejando sus enseñanzas, Ramiro se fue contento, saludos para su gente. Ramiro, hermanos, hijos y nietos, entregado a sus valores, dejó muchas enseñanzas, cabal de muchos valores, los Ramírez fue en su casa, año del 78. Ramiro ya nos dejaba.